Augusto Valencia López, exlegislador estatal y promotor de una iniciativa de ley para evitar la privatización de bienes públicos, insiste en prohibir la entrega de calles y parques a asociaciones de colonos, como ocurre con el fraccionamiento Valle Real. Valencia López considera que la privatización de espacios públicos es una figura de la que se ha abusado por muchos años para evitar el generar espacios públicos con las áreas de donación que deben entregar los desarrolladores al municipio. Sobre su iniciativa de ley, recordó que se desechó. Hubo dos intentos, pero un grupo fuerte de personas con representación en las asociaciones de colonos impidieron que la ley se discutiera. Fuerte de personas que impidieron que esta ley se discutiera más a fondo. ¿Quiénes? Pues eran estas asociaciones de vecinos con poder, ¿no? Ok. Pues una vialidad pública no la puedes, no puedes tener un derecho sobre una vialidad pública. Exacto. La concesionada, que es lo que yo sigo considerando, que las vialidades públicas tienen que ser públicas. Muy bien. Y si no hay un proceso de adjudicación de la vialidad por parte de los condóminos. ¡Gracias!